Comida relevante de Estados Unidos México, ay Dios santo, que rico España Que pedo, eso es más rico El chavo, saca un camión de juguete Kiko Que pedo, siempre Kiko se pasaba Chavo, mira, ¿sabes qué es esto? Me lo compré el otro día en la costa Uy, una pelota No, no es una pelota Tengo sillón Movistar Si no sabe de sillones, mejor no opine No manches, a mí no me miente Ese sí es un sillón Movistar Mi madre, ya estás grande para eso de Halloween ¿Por qué saldrás? Yo saliendo solo para ver los putidistraces de las chicas Cuando tu novia te defiende Es bien feíto tu novio, amiga, ¿qué pasó? ¿Qué cosa? Mira Espérate, yo te defiendo, amor Gracias, amorcito Dices que es feo, ¿no? Sí, ¿y qué? Amor Espérate ¿Que su mamá no lo quiso cargar cuando él nació? Sí, ¿y qué? ¿Que cuando mi sobrinito de 5 años no quiere comer su sopa Le muestro una foto de él para que coma? Sí, ¿y qué? Así me gustan a mí Con cara de lagartijas Feos Horribles Abominaciones de la naturaleza Sí, me encantan Amor Pero, espérate Pero tú No tienes el derecho de decírselo Porque tú no lo conoces Yo sí Porque yo lo amo Sí, que me aman Yo tratando de dar mi primer beso No Bueno, no Es que me estaba cayendo, güey ¿Por qué me empujas, güey? Dale, échale batalla Dale nomás, dale nomás Dale, dale Ahí Youtuber o streamer pide que le donen un dólar Cualquier persona delata ¿Quieres que te done mi casa también, boludito? Cuando te mueve en Brasil Mi compa Me manda un TikTok y me pone eres Yo en corto Otros chicos en la fiesta de Halloween Los reales y yo Esto no más se ve aquí, eh Esto no más se ve aquí, eh Ya tú sabes DJ Pato en nuestra casa Vamos a ti, güey No te copien, papi Es que los duros En Villa Consuelo Se juntan con los duros Viejo ¿Qué les pasó a mis cantantes? Suscríbete, compañero Por favor Dale like a este video Que no te cuesta nada Y activa la campanita, compadre Entonces lo haré No, hermano Viejo ¿Para qué quiero enemigos Si tengo a estos hombres? Regadores, amigos Mejora el saludo por siempre Clic Compra YouTube Premium Si quieres descargar videos de mí No ¿En qué calidad lo quieres, mi rey? Gracias por existir Sí, la verdad que sí Por dos Ahí está el rey Ilustrándome el auto Hermano No me puede hacer servicio completo Sí, hermano Me le da una pasadita acá Jiji Jiji Después de hacer el delicioso Automáticamente yo Después de hacer el delicioso Automáticamente yo Mozo Por favor, me trae 2 kilos de chicharrón 20 panes 5 jugos de naranja Clásico Pop tu madre Te obliga a vigilar a los trabajadores Que van a tu casa A huevo Perrito guardián Hermano Perrito guardián ¿Dónde estás? Spider-man Spider-man Hermano Personaje 10 de 10 Escenografía 10 de 10 No parece real La tiene bien larga No, hermano Es muy grande No sabía que la tenía tan grande Una pelota de fútbol A 125 kilómetros por hora Que salió de la nada Una piba re tranquila En el patio del recreo Ah, la madre Qué bonito ¿Qué insulto tendrá más peso en el futuro? Uy, demasiados Tu mamá hacía videos bailando en TikTok Tu papá compraba NFTs A tu padre le daba vergüenza quitarse la mascarilla Tu mamá usaba el lenguaje inclusivo Tu mamá era gachatuber Tu mamá decía que habían más de dos géneros Tu papá compró Bitcoin Tu papá usaba un audio que según él le iba a dar dinero Tu mamá reprobó en clases en línea Tu papá era el que decía en cara Messi No, pero en cara Messi no Tu mamá defendía a Jeffrey da Messi Pero en cara Messi no, hermano Y me ofendió demasiado No se puede tener más mala suerte en el mundo Acorda, te voy a enseñar algo de forma gráfica hoy Este plato de agua que tenemos acá Sería como mi vida El orégano serían mis problemas, ¿no? Entonces tiramos todo en la vida Tenemos problemas, ¿no? Muchos Más o menos, pero toste Tiramos bastante Acá hay que tirar dentro del plato Bastante problemas, ¿no? Sí, problemas que están desuchando todo Y el detergente sería las salidas con mis mejores amigos los fines de semana Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Tac? ¿Ves cómo se aleja? ¿Viste? ¿Los problemas? Creo que Creo que se pasó ¿Lo comprendiste? ¿Lo comprendiste? Creo que se pasó de lanza, hermano Eso fijo termina en la relación La parejita del salón se hacen novios Vamos por tus cosas Sí Ay, es tan romántico Pues yo les doy seis meses Tres y ella sale con premio Sí, güey Ah, güey, vale la pena apostar Mi compa y yo corriendo después de pagarle al del bus y no subirnos Uchu ¿Qué hiciste? No, no, no ¡Woo!